Aportes del trabajo asociativo en tiempos difíciles. Visitamos la Central de Abastos Compro Oriente, ubicada en el municipio de Tibasosa, en Boyacá, para conocer cómo han logrado sobreponerse a la llegada de la pandemia. Compro Oriente, les comento que fue una de las principales y de las primeras centrales de abastos del país que logró implementar el uso del tapabocas en nuestras redes sociales, ustedes podrán evidenciarlo. Y fue algo que al comienzo de la pandemia generó mucho rechazo. La gente no gustaba venir a nuestras instalaciones porque le exigíamos el uso del tapabocas. Es así que con el tiempo el Ministerio de Salud y el mismo gobierno nos dio la razón de que el único elemento que nos cubre y nos protege bastante del coronavirus es el uso adecuado de ese tapabocas o mascarilla como la conocemos. Nosotros a la par estuvimos generando varias actividades que permitieron ganarnos la confianza y la tranquilidad de todos los usuarios. Colocamos desde el ingreso unas cabinas de desinfección con químicos que no hacían daño a las personas. Tenemos nuestros lugares de aspersión para los vehículos, perdónenme. Y también tenemos constantemente el lavado de manos, lo cual nos obligó a colocar más de 14 lavamanos dentro de las instalaciones y contratar más gente en época de pandemia. Fue muy de las pocas empresas que en lugar de retirar personal nos vimos en la obligación de contratar más personas para poder cumplir con la actividad a la cual teníamos ya bastante experiencia en la comercialización de las frutas y verduras. Y tenemos convenios con importantes universidades como Univoyacá e institutos también del sector quienes con sus pasantes nos ayudan al cumplimiento de todos los protocolos en el lavado de manos, en la aplicación del gel, de los alcoholes, la exigencia del tapabocas. De verdad que nos sentimos muy contentos porque desde que inició la pandemia a la fecha no nos hemos visto en la obligación de cerrar un solo día en la prestación del servicio y eso pues nos hace ganar bastante credibilidad, repito, en las instituciones y en todos los usuarios a nuestras instalaciones. Aquí la empresa desde que empezamos pandemia, desde la puerta para adelante, pues hemos estado protegidos con las personas que nos han brindado aquí la empresa. Ellos están pendientes de que hay temperaturas, que alcoholes, que desde la entrada, fumigaciones a los carros que ven de lejos, a los mismos carros que nosotros traemos. Ha sido excelente, ha adivinado bastante seguridad. Entendimos cómo estos logros no han sido producto del azar, sino del trabajo constante y asociativo que llevan realizando por años con mucha dedicación. Compro Oriente nace por ahí en el año 1999, como ya mencionaba, en la ciudad de Sogamoso, por iniciativa de todos los comerciantes que en algún momento estaban invadiendo las vías aledañas a lo que en Sogamoso se llama la Plaza Minorista. Se toma la iniciativa por parte de estos comerciantes y se crea la cooperativa multiactiva de comerciantes y productores agrícolas del oriente colombiano, cuya sigla es Compro Oriente. Duró allí hasta el año 2015, en la ciudad de Sogamoso, y nos trasladamos para las nuevas instalaciones, las que ustedes hoy conocen, en julio 7 de ese año 2015, y a la fecha pues hemos trabajado sin parar, a pesar de las dificultades que se vivieron en el año inmediatamente anterior. Ha sido una experiencia larga, duradera, de paciencia, porque nos ha tocado batallar mucho en muchos rulos. Nosotros empezamos prácticamente de ceros, empezamos haciendo un aporte de 20 mil pesos hace 22 años, y pues afortunadamente se han dado las cosas para que estemos en estos momentos en estas magníficas instalaciones. No ha sido fácil, pero tampoco ha sido difícil. Ha sido una tarea paso a paso, de mucha perseverancia. La experiencia pues muy buena. La empresa, como se ha visto el crecimiento, toda la vida he trabajado acá en Compro Oriente. Antiguamente también trabajamos a la par con Duitama, pero se consolidó esta, como la gran central mayorista de Colombia. El reconocimiento es el trabajo, la labor de tanto la gerencia, directivos, el tema del jefe comercial, y todos nuestros compañeros, lo que ha sido creada por nosotros mismos de la mano con los directivos, y a la vez de la mano con todo lo que es Casanare, Arauca y Boyacá, que son los dos departamentos que son el fuerte de nosotros, y Santander obviamente, son tres departamentos que es el fuerte de nosotros. También está Meta, también que viene a comprar acá en esta gran central mayorista. Y es que además de construir esta gran cooperativa que nos muestra las ventajas del trabajo asociativo, este proyecto también ha logrado mejorar las condiciones de trabajo de los comerciantes y de los agricultores. Aquí hemos cambiado un 100% de lo que teníamos, estábamos trabajando con las uñas, en este momento todo se ha facilitado, tanto inicialmente para cargar, para descargar, la plataforma es muy apta, muy fácil, viable para trabajar. Cosas de las, antiguamente usted siempre veía en las plazas a los coteros cargando bultos, dos bultos de mercancía al hombro, ahorita todo se facilita hasta para los coteros, porque digamos ellos ya con sus carretas trabajan más fácil, es más fácil, más rápido para cargar los camiones, es más fácil para nosotros entregar a las mercancías, se pierde menos mercancía porque uno llega y puede corregir en las carretas. Desde que apareció Comprovidente, pues para todos los comerciantes nos ha cambiado la situación. ¿Por qué razón? Porque digamos, nosotros veníamos de unas plazas de que uno llegaba y vote, y vote sin ningún orden, sin ninguna orientación, sin ninguna, sin ninguna forma de, digamos, poderle ofrecer un mejor servicio al cliente. Digamos, uno antes, antiguamente uno apilonaba, apilonaba mercancía, en este momento aquí ya se puede organizar un poquito más de seguridad, acá nos dice más seguridad, hay más garantías para seguir trabajando. Comprovidente tiene una particularidad, yo menciono a las personas que me preguntan ¿cuál es la forma de comercializar aquí en las instalaciones? Comprovidente ha sido un referente importantísimo en el valor de los productos agrícolas porque la intermediación es muy baja. Quiero decir con esto, que los comerciantes que tenemos en Comprovidente compran los productos directamente en los sitios donde se cosechan y eso hace que solamente un intermediario llegue en su gran cantidad aquí a las instalaciones y eso hace que el producto sea de menor precio comparado a otras centrales de abastos del país. No nos podíamos ir del lugar sin preguntarle a sus asociados qué consejo les darían a aquellas personas que buscan hacer crecer su empresa agrícola. Que sean perseverantes y que sean creyentes, porque a veces no creemos en lo que tenemos ni en lo que hacemos y pues a veces eso daña mucho a la credibilidad y el crecimiento de una organización y es creer. Es así que Comprovidente demuestra que el sistema asociativo, cooperativo es una de las formas más eficaces de hacer empresa. Esta empresa, esta cooperativa formada por 230 asociados, todos como comerciantes y boyacenses ante todo, deciden emprender una lucha gigante de hacer, de crear su propio sitio de trabajo dado que la parte política finalmente nunca ayudó. Por eso esta empresa es 100% privada, con recursos propios de cada uno de esos asociados que quisieron creer que la asociatividad puede ayudar a generar medios de empleo, medios económicos importantes para sostenerse en el tiempo, como lo ha venido mostrando en estos 21 años de vida jurídica de Comprovidente. Comprovidente Comprovidente Subtítulos